Música Que voy, como ha estado, que? Bien, bro, que dices, todo bien, que haces, todo bien Ey, bro, es que me hace un favor, pues Necesito un casquito, yo no me demoro nada Bro, pero es que la verdad, nosotros ya nos vamos Ah, no, perdónale, que yo no me demoro nada Dale pues, pero no se demore Hágalo No, oye, a esta l Narizan ya nos llegó No, entonces mejor vamonos Uy, vos ahí viene el que le cago mal Vos, esos que de pronto le paso algo mal y por eso no pudo traerlo Es que está bien Ah, no, tranquilo Es que me quedé sin gasolina Es que se me puede prestar plática para Echarle Pues, bo, yo tengo, pero la verdad lo necesito para ahora en la tarde Sí, háganle, bo, se sabe, me extraña Yo los traigo en la tarde Bo, la plata que tenía para salir Se la preciaba en Esteban Y nunca apareció para pagármela No, bo, él ya se está aprovechando mucho de usted Yo no le debería hacer más favores Sí, bo, eso es verdad Yo la verdad es que no le voy a volver a hablar Mano, ¿qué fue lo que le pasó? Ah, mano, me robaron, me robaron Pero usted está bien, bo, llamamos a la policía No, mano, háganle que yo estoy bien Pero pues igual, ese fue lo único que me ayudó, man Y de verdad agradezco Mano, no se preocupe por eso Usted sabe que usted y yo somos amigos Y no me debe nada No se preocupe por todo lo que ha pasado No, bro, de verdad muchas gracias Usted es un amigo de verdad Píldoras de amor No, 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 no